Estamos atravesando, séptima, la situación que está atravesando todo el interior de la provincia. Pareciera que el COVID es como una ola que se inició en el conurbano y se empezó a expandir para el interior. O Lavarría y Saladillo son los dos distritos más complicados de la sección, los dos en fase 3. Bueno, Lavarría por el tamaño, por el volumen, por supuesto tiene mayor cantidad de casos. Pero Saladillo en índices no está muy lejos en función de la cantidad de población. Aquí en Saladillo pareciera que empezamos a superar ese pico de la que tanto hablan los especialistas. De que íbamos a alcanzar un pico y empezar a descender. Acá pareciera que empezamos a descender. La verdad que es todo muy incierto. Día a día hay que ir midiendo la evolución día a día. Hoy está un poco complicado Roque Pérez, una comunidad chica, pero que también se le ha complicado. En pocos días ha tenido varios casos. Bueno, esperemos que no se complique, que no sature el sistema de salud. Lo fundamental es que no sature el sistema de salud para poder atender y poder salvar vidas. Que hoy es lo fundamental. ¿Cómo es el esfuerzo que está realizando el personal de salud en cada distrito? Bueno, muchísimo. Y en esto aprovecho para agradecerles. Porque la verdad es que el tiempo se ha extendido muchísimo y el esfuerzo es muchísimo. Por suerte, en esta región, gracias a Dios, y toco madera que tengo aquí alrededor, no hemos tenido que sufrir víctimas, como sí ha ocurrido en otros lugares del mundo, o como ha ocurrido en el conurbano, porque son quienes más expuestos están. Lo que está ocurriendo hoy es cansancio, saturación propio del año intenso que han tenido. La verdad que si hay alguien que le ha puesto el pecho a esta situación es todo el personal de salud. Y por suerte, por ahora venimos bien y tiene que ver con esto que te decía antes de no saturar el sistema de salud. Digo, creo que hay un único logro que podemos anunciar en la Argentina, o del cual podemos hablar en la Argentina, es que no hemos tenido que elegir quién se muere. Como sí ocurrió en otros lugares del mundo, donde el sistema de salud se saturó, y donde tenían que elegir a quién atendían y a quién no atendían. En la Argentina, gracias a Dios, y tan vuelvo a tocar madera, hasta hoy no hemos tenido que elegir a quién se atiende. El sistema de salud ha podido atender a todos los que lo requirieron. Lamentablemente los índices de mortalidad son importantes, generalmente con personas que tenían enfermedades preexistentes, una característica de este virus, que aquel que tiene enfermedades preexistentes y no tiene la suficiente fuerza inmunológica, lo complica respiratoriamente, y lamentablemente ha habido muchas víctimas. Pero bueno, soñamos con transitar esta situación, con poderlo superar, y con tener la vacuna que definitivamente lo mate, poder tener la única herramienta o el único arma que podamos tener para matarlo, que es la vacuna. Walter, en los distritos que no gobierna el peronismo, ¿cuál es el camino a seguir para llegar a gobernar? Pregunta amplia. A ver, creo que la gente cuando elige a su gobierno deposita la confianza en quienes creen que le van a conducir su vida y quienes creen que mejor van a tomar decisiones en cuanto a su vida, porque el gobierno no es ni más ni menos que eso, que tomar decisiones todos los días, que implica la vida de una comunidad. Creo que ahí, a la hora del voto, influyen muchísimas cosas, cuestiones psicológicas, de comunidad, de sociedad, influyen muchísimas cosas, pero para resumírtelo, yo te diría que hay que tener una propuesta de gobierno y que genere la confianza suficiente para tener una mayoría que te acompañe. Me parece fundamental tener una propuesta de gobierno y poder transmitir ideas y poder transmitirle a la sociedad cuál es el camino que querés transitar y después que te crean, porque para que te voten la gente te tiene que creer. Bueno, ahí ya también entra a jugar una cuestión de comunicación psicológica y de capacidad de los candidatos, de capacidad de comunicar ideas de los candidatos, pero lo fundamental es poder transmitir una idea de sociedad, hacia dónde querés ir, porque la gente termina votando o termina depositando la confianza en aquel que le cree, además de confiar en la idea que le transmite, que le cree que la va a llevar adelante. Walter, ¿cuáles crees que van a ser las medidas a tomar en la economía para afrontar? Mirá, vamos a estar en breve, el mundo va a estar, no solo la Argentina, el mundo va a estar en una crisis económica, social, política, de una magnitud que tal vez no conozcamos en la historia. El mundo en general, por la situación de pandemia, por la situación de parates que ha ocurrido, bueno, hace un ratito veía algunas noticias que han caído las bolsas en el mundo por el rebrote del virus en algunos países europeos. Digo, el mundo va a atravesar una de las peores crisis que se conozca de la humanidad, y la Argentina en particular por su situación de vulnerabilidad, de índices de deudas que ya tiene contraída, que por suerte a nivel nacional se ha refinanciado, se ha renegociado, y esto da aire, da respiro para poder pensar o planificar, situación que en la provincia todavía no se ha resuelto, en la provincia todavía no hemos podido renegociar la deuda, y por lo tanto todavía estamos en una situación ahí de incertidumbre. En la provincia estamos como aquel que se le agotó la cartera de crédito y no tiene la tarjeta de crédito para ir al supermercado y no trata con cuál ir al supermercado, hasta que no se renegocie y se establezca un crédito o cuotas para la tarjeta no está la tarjeta para ir al supermercado. Creo que la situación para salir de esta Argentina, yo lo decía ayer en el marco de un homenaje a Néstor Kirchner, creo que el camino que tiene que transitar la Argentina es el mismo camino que transitó, que transitamos allá por el 2003, que es el de recuperar el mercado interno, una fuerte apuesta del Estado a través de la obra pública, a través de infraestructura. Yo decía, contaba ayer, Néstor Kirchner planteaba en el 2003 tenemos que tener 5.000 millones de superávit para construir 100.000 viviendas. Cada vivienda genera tres puestos de trabajo, vamos a generar 300.000 puestos de trabajo, cada vivienda mueve la rueda de la economía local, porque vende el corralón, vende el vidriero, trabaja el albañil, mueve la economía local, eso genera crecimiento, cuando crecemos distribuimos y pagamos la deuda, decía Kirchner. En ese momento parecía una utopía, pero hoy ya no es una utopía porque Kirchner lo hizo. Bueno, creo que la Argentina de hoy tiene que transitar el mismo camino, creo que tiene que haber una fuerte apuesta del Estado, y ya lo ha plasmado Alberto Fernández en el presupuesto nacional, una fuerte inversión en obra pública, alrededor del 3-4% del Producto Bruto Interno, y ojalá que podamos crecer, y aquí también depende lo que pase a nivel mundial y lo que pase con la pandemia, pero digo, a partir de esa inversión, de poner en marcha al Estado, se empieza a mover la economía. Cuando se empieza a mover la economía, tenemos que lograr crecer, redistribuir, generar desarrollo. Creo que el camino es el mismo. Cristina hablaba en la carta que sacó ayer, antes de ayer, en el homenaje a Néstor, de sentar a todos los sectores en una misma mesa, en definitiva, lo que Alberto llama Consejo Económico Social. Yo decía ayer, Néstor lo hizo sin institucionalizarlo. Néstor no institucionalizó el Consejo Económico Social, no hizo una ley, no lo sentó en una misma mesa, pero se sentó individualmente con cada uno de los sectores, a decirle a los sectores gremiales, políticos, sindicales, empresariales, a decirle a cada uno de los empresarios, apostá a la Argentina que el Estado te va a garantizar rentabilidad en tu producción, a discutir cada una de las cadenas de producción, a congelar las tarifas de energía para darle rentabilidad a la producción. O sea, se sentó mano a mano con cada uno de los empresarios a decirle, invertí que en esta Argentina vas a poder crecer, acompañame, ayudame, generó una sinergia que puso en marcha la Argentina. Bueno, la economía argentina hoy necesita de un fuerte impacto de confianza. Hay alrededor de 250.000 millones de dólares guardados en las cajas fuertes, guardados bajo el colchón, como se dice popularmente. Los argentinos tienen dólares guardados en cajas fuertes, bajo el colchón, que hay que ponerlo a circular en la economía y que eso se va a poner a circular en la economía en la medida que haya confianza, en la medida que podamos transmitir que hay un país que crece, que no va a volver a apostar a la timba financiera, que no va a ser negocio ir a comprar bonos de deudas del Estado provincial o nacionales, sino que va a ser negocio poner ese recurso a producir. Bueno, esto es una visión del Estado que habrá que transmitirlo con absoluta claridad para que haya inversiones, para poder volver a crecer, y para que el Estado pueda invertir también a niveles de un 20% del Producto Bruto Interno en la infraestructura que se necesita para crecer en una economía, en distribución de energía, en rutas, en logística, en toda la infraestructura que necesita una economía para crecer. Bueno, todo eso ya lo hicimos allá por el 2003, Alberto Fernández era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, era uno de los 3, 4 hombres que tomaba las decisiones políticas, que trazaba las políticas públicas. Cristina es la mujer de Néstor Kirchner, es con quien Néstor consultaba absolutamente todas sus decisiones, y hoy los tenemos a los dos comandando la Argentina. Así que yo tengo plena confianza que vamos a poder salir de esta situación, esperemos que este virus no nos agrave aún más la situación, porque cuanto más lejos, cuanto más se complica el virus, más difícil se nos hace salir. Néstor decía que estamos en el segundo subsuelo a principios del 2004. Yo creo que esta pandemia nos va a dejar en el tercer o cuarto subsuelo. Walter, fuiste secretario privado de Néstor Kirchner. ¿Cómo pasaste el día de ayer? ¿Vos sabés que fue un día... Ayer tuviste Zoom durante todo el día, porque estuve entre homenajes y charlas con compañeros, terminé anoche tarde, tipo 11 de la noche, con compañeros de aquí de Saladillo. Para mí es un día muy especial. Yo lo contaba ayer, para mí es un día muy especial para graficarlo desde donde hablo. Digo, yo era un concejal de Saladillo. En términos futbolísticos, es estar jugando en la D, que de repente te llame el director técnico de River y te ponga a jugar en primera. Yo decía ayer, Néstor Kirchner, para mí es todo. Es mi padre en la política, yo era un pibe de 26, 27 años, hijo de un trabajador rural, no venía de familia política, no tenía apellido reconocido, ingresa a la política por vocación propia, no por una cuestión familiar. O sea, era un don de nadie en la política, y de repente, de un día para el otro, terminé en la privada del presidente de la nación. Por lo tanto, todo lo mucho o poco que soy, se lo debo a Néstor Kirchner. Y desde lo personal, también, desde lo personal, Néstor Kirchner es mi segundo padre, porque yo a mi viejo lo perdí cuando tenía 24 años, a los 27 lo conocí a Kirchner, y a los 29 era su secretario privado. Y la verdad es que muchas veces tenía charlas de padre. Néstor nos cuidaba, a mí, a Danielito Álvarez, a los que éramos más jóvenes, a los que teníamos 29, 30 años, éramos solteros, y estábamos en un espacio de poder al lado del presidente de la nación, y siempre nos preguntaba dónde íbamos, con quién íbamos, que no saliéramos a la noche. Nos cuidaban esas cosas. Digo, cuando compré el primer auto, a quien primero se lo conté fue a Néstor Kirchner. Estas cosas, estas charlas que uno tiene con un padre, yo las tenía con Néstor, porque además trabajábamos todo el día, yo llegaba a 7 de la mañana, a mí me iba a las 11 de la noche. Así que para mí, el 27 de octubre es un día muy difícil, es un día muy difícil, es un día en el que me pasa por la cabeza millones de imágenes, cada foto que veo me trae un recuerdo, momentos difíciles, que me costó mucho. El tipo de charlas que yo hice ayer y esto que te cuento a vos, a mí me costaba mucho hablarlo, porque era como hablar de mi viejo y era como que yo hago política y siempre tuve el plurito de que hablar de Néstor Kirchner alguien pudiese pensar que quería subir a la historia de Néstor Kirchner y para mí es una historia muy personal, nunca fue esa mi intención. Pero no hace mucho tiempo leí en los diarios o veía en los diarios dirigentes políticos que decían que Néstor Kirchner era un tipo agresivo, violento. Bueno, hay una dirigente política que dice que Néstor Kirchner era un psicótico, violento. Cuando empecé a ver estas cosas y empecé a ver que lo escribían en los diarios, un diputado en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, un día que yo me levanté y me fui del recinto para no hacer un escándalo, dijo que Kirchner había agarrado un bolso de plata en el despacho presidencial y que después con los secretarios habían juntado la plata. Cuando empecé a escuchar todas estas cosas empecé a creer que tenía que contar algunas cuestiones de Kirchner, que tenía que hablar de Kirchner porque mis hijos que no la vivieron, mi nena que tiene 13 años o mi nena que tiene 9, algún día iban a googlear y iban a encontrar en los archivos que Néstor Kirchner había sido un personaje agresivo, violento, que agarraba trompada a sus secretarios, que era lo que decían las notas. Entonces, a partir de ahí empecé a hablar de Néstor Kirchner a contar lo que era el ser humano más allá del presidente y más allá de las políticas públicas que todos pudieron haber conocido, empecé a hablar y a contar de ese ser humano. Y bueno, la verdad que el día de ayer para mí estos tipos de homenajes me tocan mucho, me tocan mucho porque es una historia de mi vida y porque marcó mi vida y porque cambió mi vida, la cambió para siempre. Walter, antes de meternos en la actualidad de Saladillo, ¿qué te pareció el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal? Bueno, recién te hablé de la concertación, te hablé de dialogar con todos los sectores, no quiero sonar agresivo porque la verdad es que creo que lo que hay que hacer de acá para adelante es no mirar más para atrás y tratar de construir para adelante y esta es la vocación que tengo como dirigente político, digo, dentro de la legislatura tengo muy buenos amigos dentro de Cambiemos, tengo respeto, tengo muy buenas relaciones con el presidente del bloque Cambiemos, por ejemplo, con Maximiliano Abad, un joven dirigente radical, creo que con mucha proyección, entonces, todo lo que digo trato de no transformarlo en una chicana porque creo que en los tiempos que vienen no nos sirven las chicanas, creo que lo que nos sirve es sentarnos todos juntos a discutir cuál es el futuro de la Argentina, pero en ese sentarnos a discutir cuál es el futuro de la Argentina tendríamos que sentarnos a decir, bueno, tuvimos un error de cuatro años en la historia de la Argentina que nos llevaron a volver a la Argentina en el 2003, que nos llevaron a tener una Argentina con el ciento y pico por ciento de deuda al Producto Bruto Interno, que nos llevaron a tener la provincia de Buenos Aires en la peor situación de toda su historia. La provincia de Buenos Aires tiene una deuda donde el 85% de la deuda es en moneda extranjera y solo para graficarte en dos números, nosotros este año gastamos alrededor de 35 mil millones de pesos para atender la pandemia. O sea, todo el sistema de salud, los hospitales, los médicos, los enfermeros, todo esto que hoy, este año hicieron un enorme esfuerzo, le costaron al Estado 35 mil millones de pesos. Pero es lo mismo que le va a costar al Estado por devaluación el incremento de la deuda. La deuda de la provincia de Buenos Aires entre diciembre del 2019 y el diciembre del 2020 se incrementó 35 mil millones de pesos por devaluación, por lo que aumentó el dólar, porque está atado al dólar y porque el 85% de la deuda es en moneda extranjera. Entonces, la verdad que cuando nos sentamos mano a mano con los amigos de Cambiemos a discutir estas cosas, yo lo que siempre digo es, bueno, muchachos, háganse cargo. Esta situación es la que la generan ustedes, ahora ayúdanos a salir. Y la mejor forma de ayudar a salir es admitir los errores y decir claramente, por ejemplo, en este momento la deuda de la provincia de Buenos Aires no se puede pagar es impagable. Y sería muy razonable que los dirigentes de Cambiemos nos acompañaran a decir esta deuda es impagable porque no podemos cargar a costa de los bonaerenses esa terrible deuda que nos ha dejado Vidal. Por eso, no quiero definir la gestión de Macri y Vidal para que no suene una chicana pero y claramente de donde lo digo creo que han sido de los peores gobiernos de la Argentina. Lamentablemente han sido los peores gobiernos de la Argentina cuando uno analiza los números nos han dejado en una situación muy parecida a la de las peores de la Argentina a la de la Argentina del 2000, del 2001 a las peores crisis de la Argentina. Walter Rele, presidente Mauricio Macri visitó en Saladillo en varias oportunidades. ¿Qué le dejó Mauricio Macri a Saladillo? Bueno, en esto, en términos de obras sería injusto si dijese que no se hicieron obras en Saladillo. sería injusto a razón de ser sinceros Saladillo tuvo muchas obras no sé si por buena gestión del intendente o por el presidente Saladillo tuvo obras la región tuvo obras importantes creo que la repavimentación de la ruta 51 por ejemplo es una obra importante después discutimos la calidad de la obra después discutimos si se hizo como se debiera hacer si el mantenimiento pero lamentablemente lo que yo sí quiero discutir son los costos de esa obra porque yo ya lo decía esto cuando votábamos los presupuestos esto es como si vos vas a comprarte un auto y sacás un crédito en dólares para comprarte un auto para trabajar de remis cuando recién te compraste el auto es muy lindo el auto y está bárbaro y es cero kilómetro y es confortable ahora después te aumenta el dólar porque lo sacaste en un crédito en dólar y a los dos años lo tenés que vender porque no lo pudiste pagar porque el dólar te comió el auto y te dejó hasta acá bueno el plan de obras públicas en la provincia de Buenos Aires en la Argentina se hizo a través de financiamiento con crédito internacional entonces quienes más negocios o quienes más van a usufructuar esas obras que se hicieron en la provincia de Buenos Aires son los que compraron bonos de deuda de la provincia de Buenos Aires compraron bonos cuando el dólar valía 18 pesos atado al dólar y hoy lo venden a casi 200 entonces la verdad es que yo hubiese preferido no tener ese tipo de obra si bien la obra es linda y la gente la disfruta en un primer momento o la termina pagando muy cara y tal vez con la misma cantidad de plata yo lo graficaba en la ruta 51 con lo que se pagó de obras para hacer un tercio de la ruta 51 con lo que se va a pagar porque eso todavía se está pagando en crédito para hacer un tercio de la ruta 51 si hubiese podido repavimentar toda la ruta de punta a punta que es trascendental para la provincia de Buenos Aires porque une Bahía con Rosario que atraviesa todo el centro de la provincia digo sería injusto si dijese que en Saladillo no sería obra pero también discuto el financiamiento de esa obra Walter ahora si nos metemos un poquito en la actualidad de Saladillo ¿cómo ves la gestión del actual intendente Salomón? Bueno lo mismo que te dije antes de que no son momentos para las ticanas yo tengo un profundo respeto con José Luis porque tengo una muy buena relación de opositor tengo una muy buena relación de sentarme a charlar a que me cuente a discutir a decirle me parece esto o aquello creo que es el modelo de gestión que va a necesitar la Argentina este modelo de gestión de Saladillo se aplicó durante la pandemia cuando arranca la pandemia Salomón nos convocó a mí como legislador a los concejales de opositores a integrar un espacio donde cada una de las decisiones se tomaba en ese espacio si cerrábamos la ruta si se abrían los comercios si se cerraban los comercios se tomaban decisiones en ese espacio si bien nuestro voto era solamente la presidenta de bloque nosotros estábamos al tanto podíamos opinar dentro de ese espacio y la verdad que existe una relación o un modelo de gestión distinto y esto debo remarcarlo es de partes digo esto una pareja es de a dos y tienen que estar los dos de acuerdo y los dos tienen que hacer el esfuerzo y hay un esfuerzo desde el oficialismo municipal y desde la oposición que somos nosotros para trabajar en este sentido pero me parece que en esto es fundamental quien tiene la responsabilidad de ejercer el gobierno que en este caso es José Luis Salomón entonces yo esto lo rescato yo esto lo rescato porque la verdad es que no pasó en las anteriores gestiones no quiero hacer historia ni volver para atrás pero yo he tenido muchísimas discusiones con el ex intendente Gorocito y corrido en el tiempo creo que a Saladillo lo terminó perjudicando la posibilidad de no sentarnos en una misma mesa todos los sectores políticos a empujar todos para el mismo lado eso hoy no ocurre la verdad es que eso hoy no ocurre por ejemplo en el mes de enero nosotros tuvimos una reunión donde estuvo el intendente el presidente del bloque Cambiemos la presidenta del bloque nuestra Amaro que fue nuestro último candidato intendente yo como diputado nos sentamos con el ministro Katopodi para plantearle la necesidad de una de las obras más trascendentes para Saladillo que es la planta de tratamiento de líquidos cloacales fuimos toda la política de Saladillo a decirle al ministro de obras públicas mirá esta obra es fundamental para Saladillo bueno cuando estas cosas pasan yo estuve en el gobierno nacional estuve en el gobierno provincial sé que sé cómo funciona cuando estas cosas pasan para el funcionario nacional tiene plena certeza que eso es una prioridad cuando hay un acuerdo político de esta naturaleza el funcionario nacional tiene certeza de que puede avanzar que esto no va a generar problema porque hay un consenso social dentro de la comunidad bueno estas cosas pasan en Saladillo y eso es gracias a la actitud de José Luis Salomón gracias a la actitud de la oposición que somos nosotros después por supuesto tenemos diferencias tenemos diferencias en muchísimas cosas y por eso pertenecemos a fuerzas políticas distintas digo y seguramente el año que viene vamos a estar compitiendo y dentro de cuatro años vamos a estar compitiendo ellos acompañaron a un modelo de gestión que era el de Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires en la cual estamos en las antípodas por todo lo que te conté anteriormente un modelo que apostó a las timbas financieras que apostó a las cuestiones financieras nosotros provenimos del peronismo y creemos en el trabajo en el esfuerzo en la producción y estamos en dos modelos en las antípodas y que cuando nos ponemos a discutir de esas cosas por supuesto no coincidimos ahora cuando nos ponemos a discutir de las cuales son las prioridades para Saladillo tal vez por ahí podremos discutir si un loteo tiene que ir más allá o más acá pero todos tenemos claro que tenemos que empujar por un loteo y bueno en estos días o hoy por ejemplo hemos tenido una nueva noticia se está haciendo un plan Procrear que van a ser 324 viviendas que va a ser el barrio más importante para Saladillo bueno esto se trabaja con el municipio y esto es un claro ejemplo digo de lo que te decía anteriormente de la relación con el ejecutivo con Gorocito tuvimos que los beneficiarios tuvieron que hacer una campa en la puerta de la municipalidad para que Gorocito los reciba tuvimos que llevarle y casi forzarlo a firmar un convenio yo personalmente le llevé el convenio con el ANSES y le dije mirá acá está el convenio el ANSES te va a dar la plata para comprar los lotes si lo querés firmar lo firmás si no lo firmás yo voy a decir públicamente que la plata está que el ANSES te la da y que vos no la querés de esa forma se firmó el convenio se compró el macizo se hizo la subdivisión y hoy existen 324 lotes de terreno bueno en el medio Salomón le puso infraestructura hoy está trabajando con un nuevo loteo para poner nuevos lotes para el Procrear digo estas son las cosas y un ejemplo claro y concreto lo que te decía anteriormente que cuando se coordina cuando se empuja para el mismo lado termina siendo beneficio para la gente y en esto debo ser sincero con José Luis tenemos otra relación muy distinta a la que teníamos con la anterior gestión municipal Walter ¿qué balance haces de la última elección del peronismo encabezado por Amaro Sarlo? bueno para nosotros la mejor elección de la vuelta a la democracia por supuesto que nos llena de satisfacción de orgullo nos queda el sabor amargo de que no alcanzó pero bueno esto es una situación característica de Saladillo cuando uno mira los resultados de la elección cuando uno dice bueno ¿cuánto sacó el peronismo en Saladillo? 44% ah bueno ¿gobiernan el municipio? no, no en Saladillo con 44% no gobernás el municipio en cualquier otro distrito de la provincia de Buenos Aires con 44% podría llegar a ganar cómodo una elección en Saladillo no y bueno sabemos que dimos un paso muy importante mirando no la foto sino mirando la película el peronismo de Saladillo perdió cuatro elecciones frente a Carlos Gorocito donde Gorocito sacaba el 65% de los votos en el 2007 yo saqué el 40% de los votos y Amaro en la última elección sacó el 44% de los votos todavía no nos alcanza para gobernar pero estamos convencidos que tenemos una construcción política que vamos a seguir trabajando en este sentido y que estamos convencidos que en algún momento vamos a hacer gobierno en Saladillo probablemente sea en el 2023 y si no es en el 2023 insistiremos en el 2027 pero digo el crecimiento de la construcción política nos lleva a convencernos de que vamos a hacer gobierno ¿lo ves Amaro usarlo como intendente? Mirá lo veo Amaro como un dirigente con una enorme sensibilidad y capacidad la verdad que me hubiese encantado que fuese intendente ahora que en este momento estuviese siendo intendente que nos escapó por poquito estábamos convencidos que podía ser intendente ojalá esto lo pueda consolidar y pueda llegar a ser intendente y lo digo desde un lugar de alguien que pasó por la situación de Amaro yo fui candidato en el 2007 saqué 40% de los votos soñaba con seguir construyendo en el medio nos agarró un tsunami para la política de Frente para la Victoria que fue la 125 en el 2009 perdimos la elección en Saladillo nos sacamos 2.500 votos digo ojalá podamos consolidar todo eso que se construyó Amaro sin lugar a dudas es un dirigente político que puede que puede encabezar como ya lo hizo ese proyecto pero bueno no me quiero adelantar a los tiempos creo que los tiempos los tiene que manejar fundamentalmente Amaro y el espacio político pero si me preguntás si lo veo Amaro sí claro que lo veo lo veo como lo veía el año pasado lo veo como lo veía hace 8 o 10 años cuando empezamos a militar y cuando le decíamos tenés que ir de sexto concejal para que vayas aprendiendo para que vayas creciendo cuando fue de primer concejal y el espacio analizaba que tenía que ser primer concejal para hacer el reemplazo de Japo si el Japo era intendente y bueno y que tenía que ser candidato a intendente en la última elección además tengo una amistad personal y es subjetivo lo que digo pero por supuesto que me encantaría me encantaría que eso que yo no pude lograr lo pudiese lograr Amaro porque porque lo quiero como dirigente político pero fundamentalmente como persona Walter ¿volverías a ser candidato a intendente de Saladillo? hoy te digo que no hoy te digo que no creo que son tiempos creo que son momentos yo cuando fui candidato tenía treinta y pico de años treinta y cuatro años era en otro momento otras circunstancias era joven tenía la fuerza las garras las ganas yo lo veía Amaro en la campaña anterior y bueno yo tenía esas fuerzas esas ganas esas ganas en el 2007 la verdad que si hoy me decís no no me veo no me veo candidato no me veo intendente me veo colaborando en cualquier espacio a nivel provincial nacional tratando de aportar lo poco mucho que sé la experiencia que he recogido durante estos años pero si me veo ayudando y apoyando y acompañando a jóvenes que como Amaro tienen mucho futuro en Saladillo Walter ¿crees que el hospital se encuentra con los equipamientos suficientes para afrontar esta pandemia? Sí el hospital de Saladillo por suerte por varios motivos en realidad no por suerte primero porque ha tenido buenas administraciones segundo porque Saladillo tiene la característica de tener mucha gente mutualizada y hay mucha gente que aún siendo mutualizada va al hospital porque aunque no sea el único efector de salud brinda muy buen servicio de salud y entonces mucha gente aún teniendo la mutual va al hospital se atiende en el hospital y exporta con su mutual al hospital y tiene una muy buena administración tiene una muy buena administración y tiene un estado provincial que ha estado apoyando y acompañando digo estos 35 mil millones de pesos que te hablaba anteriormente que el gobierno de la provincia ha invertido en el sistema de salud para atender la pandemia está reflejado en el hospital de Saladillo está reflejado en personal está reflejado en tecnología en aparatología es un hospital provincial que por suerte y vuelvo a tocar madera tenemos 10 o 12 camas de terapia con 10 o 12 respiradores que hasta ahora atendió la demanda de Saladillo y la región porque también llegaron algunos pacientes de la región a internarse aquí tiene una excelente administración con dos grandes médicos un médico con mucha trayectoria dentro del hospital por su edad como Javier Piñeiro y un médico joven con mucha potencia como es el Papo Croniali y el acompañamiento de Luisito Yury otro experimentado dentro del hospital o sea tiene un equipo de conducción que se complementan y tiene un gobierno provincial que los ayuda los acompaña así que por suerte por suerte en este momento en esta situación tenemos el hospital que tenemos Walter ¿qué crees que le falta a Saladillo a futuro? Mirá a Saladillo creo que le falta planificar el futuro en ese planificar el futuro yo te hablaba recién del plan Procrear de 320 viviendas que vienen a satisfacer el 20% de la demanda habitacional de Saladillo Saladillo hoy está necesitando unas 2.000 viviendas y este es uno de los temas centrales y cuando digo planificar el desarrollo apunto a esto a planificar cómo va a crecer Saladillo Saladillo ha crecido mal porque está atravesado por dos rutas y se ha transformado un sector industrial sobre la ruta 205 que sirve que es una ventaja económicamente pero a veces termina siendo una falencia a la hora de manejar el tránsito no tenemos sector industrial así como no tenemos suelo urbano y hoy un lote de terreno vale 20.000 dólares y un trabajador le lleva toda su vida para poder comprar un lote de terreno y esto genera la demanda habitacional que te hablaba recién un lote de terreno suelo industrial vale 40.000 a 50.000 dólares entonces alguien o un joven que quiere empezar con una empresa que tenga una idea que quiera armar una empresa no puede ni comprar el terreno porque tiene que trabajar toda su vida para comprarse el terreno bueno en Saradillo nos falta un parque industrial que pueda trabajar en la generación de pymes en una incubadora de empresas que pueda dar la posibilidad de desarrollo y crecimiento un solo ejemplo el frigorífico Angelani quedó instalado casi en pleno centro de Saradillo y necesitaría trasladarse necesitaría ampliar el frigorífico para poder ampliar su producción y poder vender más porque es una producción de excelente calidad y tiene mercado para hacerlo pero lamentablemente no tiene un suelo industrial y lamentablemente no tiene definido donde se puede radicar porque puede terminar radicándose en un lugar que dentro de 10 años le vuelva a pasar lo que ya le pasó quede dentro de la planta urbana y tenga que volverse a trasladar bueno estas cuestiones son centrales en Saradillo rediscutir el tema del ferrocarril rediscutir el paso de la ruta por el medio del pueblo rediscutir el suelo industrial rediscutir el suelo urbano poner el estado municipal en la generación del suelo urbano poner el estado municipal en la generación del suelo industrial tenemos problemas de energía de distribución de energía gracias a Dios se está terminando de concretar la estación la supuestación transformadora de energía que está en la ruta 51 yendo para 25 de mayo eso es una pinchadura la línea de alta tensión que nos va a dar potencia en toda esta región y nos va a dar un enorme potencial de crecimiento en cuanto a industrias hasta hoy Saradillo tiene dificultades para tener potencia para erradicar industrias bueno a partir de tener esa pinchadura a partir de tener esa subestación y si tuviésemos un parque industrial podría ser un suelo fértil para la instalación de industrias que le ponga valor agregado a las producciones de la región y que generen puestos de trabajo bueno estas son cosas que a Saradillo le faltan que le falta planificarlo que le falta pensarlo y que le falta fijarlo como políticas de Estado Walter bueno en primer lugar agradecerte por esta comunicación me alegro de verte después de tantos años ha sido un placer y para finalizar pedirte un mensaje para la comunidad de Saradillo y para los distritos de la séptima sección bueno un poco todo lo que te venía diciendo antes que agradecerles en primer lugar agradecerles a todos a los sistemas de salud a la policía seguridad voluntarios defensa civil a todos los que han hecho un enorme esfuerzo para cuidarnos a todos pero a su vez agradecerle a cada uno de los ciudadanos porque creo que si el sistema de salud no nos explotó y no tuvimos que elegir a quien atender y a quien no atender fundamentalmente es por la enorme responsabilidad de los ciudadanos que se cuidaron y cuando se cuidaron nos cuidaron a todos lo segundo pedirles que se sigan cuidando que todavía no superamos esta situación que hasta que no esté la vacuna seguimos teniendo riesgo que pueda brotes lo estamos viendo en Europa que nos sigamos cuidando que sigamos manteniendo los protocolos y lo tercero que tengamos fe y expectativa que tengamos expectativa de que vamos a salir que la Argentina los argentinos ya hemos demostrado que cuando generamos esa sinergia esa sinergia que ponemos cuando jugamos una final del mundial cuando jugamos una final de básquet cuando vemos un tenista argentino jugando por el mundo una final de tenis esa sinergia la vamos a necesitar que la pongamos todos juntos para sacar esta Argentina para definitivamente construir un país en el que nos sientamos dignos de vivir este es un país hermoso es un país en el que tenemos todo que tenemos tierra productiva que tenemos agua que tenemos es un país tal vez de los mejores del mundo ojalá podamos salir de esta situación y podamos construir la felicidad del pueblo más allá después de las diferencias que podamos tener político partidarias ojalá el año próximo podamos estar todos empujando para el mismo lado para salir de esta difícil situación que sin lugar a dudas va a ser la más difícil de la historia de la Argentina 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 de la Argentina